Bueno, buenos días a todos. Gracias, Maite, por la parte de vinculación directa en comunidad con Diputación a la que represento, además del Patronato Provincial de Turismo, que ahora os contaré con un poquito de... Espérate, porque yo, como hablaba antes con el amigo Pepe Lagares, que lleva toda la vida en el viñedo y en todos los espacios metidos, empecé y me ha recordado cuando empecé y antes no usaba gafas, ni tenía el pelo blanco. ¿Hasta ya abierta? Vale. Aquí. Bueno, como decía Carlos, en la introducción hacia mi persona, soy Daniel Navarro, soy actualmente coordinador del Patronato Provincial de Turismo y responsable del Centro de Interpretación del Vino del Condado. Y, bueno, he pasado también por otros espacios dentro de la Diputación, como la Unidad de Gestión de la Rábida, que fue justo estando allí cuando el presidente de la Diputación, en el 2013, me llamó para decirme que quería que me incorporara también a la puesta en marcha del Centro de Interpretación del Vino. Desde el Patronato de Turismo, que es la fase que fundamentalmente me lleva todo el cometido diario y es donde prácticamente he echado yo, iba a decir los dientes, pero más bien las canas en esto del turismo. Estamos hablando de hace ya 31 años que me incorporé al sector turístico de la provincia de Huelva, empezando en una oficina de turismo que estaba en la Rábida. Y, bueno, hoy día estamos al frente de esta interesantísima y apasionante historia que es el turismo, ¿no? Pues ha habido durante todo ese tiempo, pues, una evolución en el territorio. Aquí cuando Carlos, que por cierto aprovecho para felicitar por el encuentro y también dentro del espacio en el que estamos, en el territorio de Almonte, la vinculación con Doña Ana como hablaba antes, no sé quién es el diseñador del cartel, pero la verdad que ha plasmo muy bien el viñedo, Doña Ana, el lince, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que es un acierto total la imagen de este encuentro y que espero que sea una experiencia muy atractiva para vosotros. Quiero pensar que todos conocéis el territorio, señal de que habéis venido por aquí antes y que se ha oído hablar bien del nombre de Huelva, pero si no lo habéis hecho, que disfrutéis de vuestro paso por aquí por Huelva, aunque sea rápido y breve y con un programa un poquito apretado, pero que esperemos que divertido y entretenido, ¿no? Bueno, me pedía Carlos cuando contactábamos en su momento, a los principios, como decía el concejal antes de… no, el concejal no, perdón, Pablo Valderas antes de la pandemia, en 2019. Pues, bueno, cuando volvimos a retomar el tema que quería hablar un poco sobre el turismo analógico en la provincia de Huelva. Aquí Maita ha expuesto perfectamente todo ese proyecto más técnico y más de captación de inversión y de fondos que se requieren para poner en marcha todos esos proyectos que queremos llevar a cabo. Pero desde el punto de vista de no turismo en la provincia de Huelva, cosa que me tiene pológicamente muy vinculado por mi labor de promoción desde el Patronato Turismo y desde la gestión que ya hemos haciendo del Centro de Interpretación del Vino, pues quería contaros un poco cómo ha sido esa evolución y un poco qué es lo que estamos haciendo en ese sentido para darnos a conocer, ¿no? Aquí. Aquí os pongo ahí una… Estáis todos aquí representantes de museos del vino, de rutas del vino, del fin y al cabo de enoturismo, ¿no? Pero realmente aquí hablar de enoturismo realmente es un producto relativamente nuevo. No podemos decir que Huelva sea un destino en el que el enoturismo fuera uno de nuestros principales productos desde hace… más bien hasta hace muy poquito tiempo. Somos un destino normalmente conocido, hay que he hecho referencia, evidentemente por la oferta de sol y playa que tenemos. Nuestra marca principal es la luz, la luz que hoy tenemos la mala suerte, pero afortunadamente lloviendo porque hace mucha falta. Pero generalmente tenemos una luz en nuestro destino que a los turistas, en distintas encuentras que se han hecho en distintos momentos, es uno de los reclamos que más le llama la atención de Huelva, que es la luz, esa luz que tenemos, esa luz tan intensa, esa luz tan natural, que es un disfrute para los sentidos y que en cualquier época del año tiene su tono y tiene… pero sobre todo te transmite una alegría enorme y es nuestra principal seña de identidad, ¿no? Somos la costa de la luz junto con la costa de Cádiz, pero sí es cierto que hace unos años, de cara a diferenciarnos de alguna manera, sobre todo de cara a los mercados internacionales, hicimos este distintivo en vez de costa de la luz, como es la costa de Huelva y Cádiz, decidimos que la marca debería ser Huelva la luz, porque Huelva es la matriz, Huelva es el destino, Huelva es la provincia y de alguna manera la luz nos representa en toda esta provincia y también muy especialmente aquí en la zona del condado y de Doña. Entonces decíamos ahí que hablamos de turismo, pero para hablar de no turismo, por aquí hemos pasado por distintas etapas, no sé si esto pasa o no pasa, no, me pasa muy rápido, ahí. Aunque eso parezca un mapa representativo de la provincia de Huelva, no se distingue muy bien, no sabía tampoco el tipo de pantalla que íbamos a tener aquí, pero bueno, lo que os quería recalcar de alguna manera, eso es un mapa turístico de la provincia de Huelva. Ahí de alguna manera reflejamos, aunque no lo identifiquéis muy claramente, en ese mapa turístico hemos ido reflejando a lo largo de los años los principales recursos turísticos que mostraba la provincia, desde segmentos patrimoniales, culturales, turísticos de sol y playa, por supuesto, de golf, de gastronomía, y había un apartado, que era esta zona de por aquí, que no lo leeréis por ahí mucho menos, pero que en esos comienzos que yo os hablaba antes, al principio, en mi etapa en el patronato de turismo, cuando hablábamos de promoción, cuando íbamos a infinidad de ferias por ahí, o cuando recibíamos a turistas o profesionales, periodistas, turoperadores, siempre hablábamos que en la provincia de Huelva teníamos la ruta del vino, pero la ruta del vino para nada tenía nada que ver con la ruta del vino que es hoy día, que es la que ha estado hablando Maite antes, o que es lo que yo quiero comentar aquí ahora también, ¿no? La ruta del vino no era más que una zona geográfica de la provincia de Huelva, el condado de Huelva, que era una zona eminentemente vitivinícola, y en la que se producían una gran cantidad de vino y había una gran extensión de viñedos. ¿Eso estaba, de alguna manera, accesible al turista? Para nada, en el sentido de que, sí, la gente venía a la ruta del vino, pero como una ruta turística, patrimonial, cultural, gastronómica, y donde podías comprar vino. Pero para nada, el visitante que lleva a Huelva, y al condado de Huelva especialmente, tenía la posibilidad de adentrarse en una bodega, de visitar una bodega, por supuesto, salvo que tuviera algún conocido que le abría las puertas, pero no era un producto accesible realmente, que es cuando hoy día todo el mundo se sube al carro del turismo y todo el mundo quiere hablar de turismo y todo el mundo necesita, oye, pues yo, mi pueblo es turístico. Bueno, tu pueblo es turístico o no, porque tu pueblo tiene una iglesia que es preciosa, pero es que no tiene nada más. No tienes un hotel, no tienes un restaurante, no tienes un otro los recursos turísticos, no tienes personal que atienda esa iglesia tan maravillosa que tú tienes, con lo cual tú tienes un recurso, pero que lo que tienes que sumarlo es al resto de la oferta que tienes en el entorno. Bueno, pues aquí pasaba un poco eso. Cuando hablábamos de esa zona geográfica y turística que es del condado de Huelva, de la ruta del vino, eso era lo que teníamos. Cuando hablábamos de promoción turística, veis ahí esa referencia de Huelva a la luz, esa referencia de Huelva exquisita, porque la gastronomía, lógicamente, y los productos que se ofrecen en la provincia juegan un papel importantísimo en el destino turístico. Siempre hemos hablado de la ruta del jabugo, tenemos, y lo digo aquí y lo digo en cualquier foro dentro y fuera de Huelva y de España, tenemos el mejor jamón del mundo con diferencia. Y somos, estamos orgullosísimos del producto que tenemos y lo vendemos y lo llevamos a gala y lo mostramos cada vez que podemos, ¿no? Hacía referencia a los berries también, toda la zona del condado también es muy rica en berries, en frutos rojos. Huelva es el primer exportador de fresas de Europa y el segundo del mundo. Tenemos un producto de la costa excelente con una gamba blanca de Huelva maravillosa, pero es que tenemos unos vinos del condado que hasta entonces se hablaba de los vinos del condado, pues eso, lo que decía antes, esa zona del condado de Huelva, que se producía vino y poco más. Cada vez que íbamos de feria, pues siempre llevamos los vinos del condado con nosotros, llevamos y llevamos y no hay evento al que vayamos al que los vinos del condado no nos acompañen, bien con una degustación convenciadora, bien con actividades que hacemos encaminadas a aprender y a hacer catas dirigidas, etcétera. Pero no había mucho más que eso. Ahí veis abajo esa referencia. Yo siempre digo esa paleta de colores que ofrece el condado de Huelva porque aquí no tenemos vinos blancos ni vinos tintos. Aquí tenemos una paleta de colores que van desde los blancos jóvenes a los vinos de crianza biológica, a los olorosos o a los generosos de licor o incluso a los tintos, como hacía referencia el amigo Manolo Infante, ¿no? Que la verdad que es un atractivo enorme para aquel que tiene la oportunidad de adentrarse en esto, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, se toma la decisión por parte de la Diputación, de la Bancomunidad, el sector de alguna manera, de que efectivamente hay un producto que hay que ponerlo en valor, hay un producto que el vino tiene que ser un producto turístico que se incorpore al porfolio de productos turísticos que tiene la provincia de Huelva y se empieza a hablar de no turismo. ¿Y cómo empezamos a hablar de no turismo? Pues apostando por él principalmente, acercando, el objetivo es acercar al segmento productivo, al sector productivo, a las bodegas, la DEO ya venía haciendo conjuntamente por su cuenta, por supuesto, y muchas veces de la mano también del patronato, promoción de los productos, de los vinos que se ofrecían en el condado de Huelva, infinidad de años los que llevan acompañándonos a las principales ferias turísticas, incluso a las ferias agroalimentarias que van por su cuenta, pues vendiendo la riqueza vitivinícola que tiene el condado de Huelva. Se pone en marcha el proyecto de construcción del centro de interpretación del vino. Aquí está el amigo Pepe Lagares, que también tuvo mucho que ver. Pepe Lagares que tiene ya más años que un viñedo, aunque no lo parezca, y el tío está aquí, está en el campo, está en todos los foros profesionales y es un enamorado, como decía Manuel Infante, del mundo del vino. Pero también fue una pieza importante en esos inicios de lo que hoy día es el centro de interpretación del vino. Se pretendía que ese centro de interpretación supusiera el kilómetro cero de la ruta del vino del condado de Huelva y posteriormente, lógicamente, había que crear no solamente un centro de interpretación, sino que ese kilómetro cero empezara a distribuir hacia todo el territorio, pero siempre con la vinculación del vino como denominador común. Para ello, se pone en marcha el centro de interpretación del vino. El centro de interpretación del vino era un proyecto liderado por la Diputación de Huelva con fondos europeos. Supuso una inversión de en torno a 2,2 o 2,5 millones de euros. Estamos hablando del 2012, cuando prácticamente terminan, que se inauguran en julio del 2013. Y el objetivo principal de este centro no era más que crear. Siempre hacemos la aclaración, no hablamos de un museo del vino, hablamos de un centro de interpretación. Yo muchas veces cuando he hecho explicaciones o las compañeras que atienden las visitas en el centro, siempre decimos aquí no vais a encontrar ni una bota de más de 100 años de antigüedad, no vais a encontrar una pieza de enorme valor patrimonial. Esto es un centro totalmente moderno. Bueno, ahí vais a ver la foto y vais a tener la oportunidad de verlo físicamente. En lo que pretendemos que ese kilómetro cero sea una interpretación de cuando la gente llegue y quiera saber, oiga, ¿y esto del vino del condado qué es? Pues ahí vas a encontrar toda una información acerca de los orígenes, de las variedades, de esa denominación de origen protegida, que es de las, si no la que más, me corrige Antonio, de las más antiguas de España, que data de 1932-1933. Además, nunca se me olvida porque es el año que nació mi padre. Ese es el centro de interpretación del vino del condado de Huelva, un edificio que, como veis, rompe totalmente los moldes arquitectónicamente en el entorno de Bollullos, que tendréis la oportunidad de visitarlo. Bollullos es un pueblo muy similar aquí al monte. Y bueno, este edificio, totalmente moderno y rompedor, obedece un concurso de ideas que se hizo en su momento, y esta fue la idea más rompedora y que se decidió, y que lo que conforma está justamente anexo a la cooperativa vinícola del condado, ese centro de interpretación mediante un recorrido que, pues, lo que pretende es mostrar al visitante desde los orígenes del centro del vino, de la relación de la historia con el vino, de la relación de personajes ilustres del condado de Huelva, como Don Betanzo, como Juan Ramón Jiménez, al que hacía referencia a Maite anteriormente, Nobel de Literatura, que en esas elegías andaluzas, en esa obra archiconocida y mundialmente conocida que es Plater y yo, hace innumerables referencias al vino, y al vino del condado, y cómo en sus diálogos con Platero, con ese burrito Platero, permanentemente va hablando de los vinos, de esos vinos del condado. Y bueno, y hablamos de Moguer, Moguer que es un municipio en el que se origina el vino naranja del condado de Huelva, también tiene su denominación de origen protegida, exclusiva, vino naranja del condado de Huelva. Y, en definitiva, lo que se pretende es que el visitante se adentre en todo ese conocimiento acerca del vino del condado de Huelva, acerca de esa uva zalema que es la uva autóctona local, esa uva que se hacía referenciante por parte de Navilla, que superó esa filoxera que prácticamente arrasó con todo el viñedo en toda Europa, pues esa uva zalema fue la que resistió y que, gracias también a eso, es la uva que en el condado de Huelva es querida y es prácticamente de la que parten, pues, no voy a decir el 100%, pero la mayor parte de los vinos que se producen en el condado junto con otras uvas. Bueno, ahí veis un poquito de referencia del interior de ese centro en el que la luz, como decía al principio, juega un papel principal, porque es una fachada, también os digo que eso tiene sus costes de mantenimiento y demás, porque la verdad es que la luz en el condado cuando llega la primavera hasta casi octubre es potente, es potente. Y, bueno, cuando se crea este… hemos creado el 6 kilómetros cero, hemos creado ese centro de interpretación, hemos puesto a disposición del sector y hemos incorporado o queremos que el sector productivo del vino del condado de Huelva se incorpore al enoturismo en la provincia de Huelva. No voy a decir que no existía para nada, ya había bodegas que venían haciendo sus experiencias con visitas y demás, pero era un porcentaje mínimo. A partir de aquí es cuando vamos incentivando de alguna manera a decir, señores, que esto es para vosotros, esto no es más que para que las bodegas abran sus puertas al visitante. Somos un destino turístico, tenemos un producto excelente de sol y playa con una oferta turística espectacular, a ese producto de sol y playa se han ido incorporando cada vez más productos, ofrecemos un producto interior impresionante, una oferta gastronómica de primerísimo orden o una oferta cultural maravillosa y ahora también ofrecemos una ruta del vino que no pretende más que eso, abrir las puertas del centro del vino, como dice el amigo Manuel Iglesias, un bodeguero de Bollos del Condado, la mejor carta de presentación de mi bodega es la puerta abierta, esa puerta que invita a entrar a ese patio, tiene tan precioso y que a partir de ahí te adentras en una bodega, en una casa, porque las bodegas, una de las particularidades que tienen las bodegas del Condado de Huelva es que son bodegas familiares, son pequeñas estructuras de bodegas familiares en las que en el 99% de los casos es el bodeguero, es el propio bodeguero el que te está enseñando su bodega, con lo cual tiene un valor añadido todavía mayor. Entonces, a raíz de esa puesta en marcha al centro de interpretación del vino, pues se pone, como no podía ser de otra manera, había que crear un club de producto, había que involucrar a este sector productivo en la ruta del vino del condado, primero se trabajó en esa marca, ese cachón de botas que habéis visto allí que pone ruta del vino del condado, es la marca en la que se trabajó para identificar esa ruta del vino del condado y a partir de aquí se hace primero una labor de inspección previa, primero de invitación lógicamente, y segundo de inspección previa. Aquí no se ha dicho, señores, vamos a abrir la ruta del vino, el que quiera incorporarse que se incorpore. No, aquí establecimos unos mínimos estándar de calidad en las que se hicieron visitas, por supuesto, atendiendo a las bodegas que habían mostrado su interés, bodegas y empresas externas, no directamente bodegas, sino empresas de servicios, empresas de viajes receptivas, empresas que ofrecían servicios turísticos en torno al enoturismo y se giró a esa serie de visitas para que, oye, que cuando un visitante llegue a una bodega, pues se sepa que tiene un horario perfectamente establecido, se entiende a que es perfectamente accesible, se entiende a que tienen sus servicios a disposición de los visitantes que lleguen, o sea, que reúne unos mínimos requisitos indispensables para que la bodega forme parte de ese circuito enoturístico y de la ruta del vino. Desde el centro del vino, a partir de ahí, de ese club de productos, no se habla solamente de la visita a la bodega, hablamos como la bodega, la esencia de la ruta del vino. Os decía antes, en el centro del vino ni siquiera huele a vino, porque es un centro moderno, allí no se produce vino, allí no hay botas de vino, allí lo que es una serie de conocimientos y se expresa una serie de conocimientos para que tú te adentres y conozcas desde dentro y qué es todo esto del vino del Conde de Huelva. Pero a partir de ahí lo que queremos es que te adentres realmente en la esencia de la bodega y la esencia del vino está en las bodegas. Cuando tú entras por esa puerta y lo primero que te da es una bofetada de olor a vino, que no tengo que contar a ninguno de vosotros porque soy del sector, pero que esa es la principal carta de presentación que tiene. Y a partir de aquí pues vincularlo, que la visita a la bodega esté combinada con ese kilómetro cero de visita al centro de interpretación, con esa visita a la bodega, con ese conocimiento haciendo un recorrido por la bodega y por supuesto terminando con una degustación de los vinos que producen en esa bodega. Que ya quieras o no quieras comprar vino, eso ya depende de ti, pero que tú tengas la oportunidad de degustar esos vinos. Y si es cierto, y tengo que decirlo, que afortunadamente estaría feo que dijera el 100% de los visitantes, pero el 90 y tanto por ciento se sorprenden enormemente con los vinos del Condado de Huelva, con los vinos que tienen la oportunidad de degustar y de conocer, ¿no? Vinculamos otra serie de productos, no solamente lo que es la bodega como tal, sino, oye, pues dentro del territorio del Condado, dentro del territorio de los distintos productos turísticos que puede ofrecer la provincia, vamos a establecer un abanico, un portfolio de productos que tengan, por supuesto, el vino como denominador común, que tengan el centro del vino como kilómetro cero, digamos, bien o antes o bien después de otras visitas, pero que podamos intercalarlo con otro producto, vinos y ganadería. Para ver el mundo del toro no solamente, no solamente no, más bien, no desde el punto de vista del toro, de la corrida de toro, nada más lejos de la realidad, sino desde la crianza del toro de Lidia, en la dehesa, la vida del toro en el campo, cómo se desarrolla todo eso, yendo a una finca, viendo cómo se conoce, cómo se trabaja y cómo vive el toro en la dehesa, en el campo, ¿no? Que está muy vinculado también a la zona del vino del condado. Por supuesto, estamos en el condado de Huelva, estamos a tiro de piedra de la aldea internacional del caballo, del Rocío, donde se celebra la romería del Rocío, que todos habréis conocido, y que, bueno, que el mundo del caballo tiene mucho que decir. Bueno, pues, ¿por qué no hacer una ruta que te adentre un poco en poder tener un producto de visitas a caballo, bien por la playa de Matalascaña, por la playa de Mazagón? El otro día venía también de otra actividad que se ha generado hasta un poquito más retirado, la costa occidental, pero también otra empresa que empieza a ofrecer servicios de equitación para visitantes por la playa. Estamos a pie del parque, del espacio natural de Doñana y de la aldea del Rocío. Ahí yo creo que esa foto refleja perfectamente la marisma de Doñana, los caballos de Doñana, que viven en plena libertad en el espacio, y la aldea del Rocío al fondo, ¿no? Por supuesto, vinos con historia, hacía una referencia ante Manuel Infante. Esa foto que veis ahí es el patio mudéjar del monasterio de la Rábida, pero es que a los pies del patio mudéjar del monasterio de la Rábida están muy de las carabelas. Esas carabelas son réplicas exactas de las tres carabelas, bueno, de las dos carabelas y la Nau Santa María, que hicieron el viaje colombino, que partieron del puerto de Palo el 3 de agosto de 1492, y que en las bodegas de esos barcos llevaban vinos del condado de Huelva, como decía Manuel, de Villalba, de Moguer, de Palos, Moguer, que tenemos muy próximo aquí al medio de las carabelas, bodega Saen, con unos magníficos vinos también y con una trayectoria. Son bodegas centenarias, la mayoría de ellas, y que van pasando de generación en generación, ¿no? Pero esa vinculación del vino, la historia, la cultura… Estamos en Doñana, por supuesto, yo creo que ya se ha hablado enormemente de Doñana, del espacio natural de Doñana, y toda la vinculación de visitas a Doñana, de visitas a la Marisma, de visitas al Parque Nacional, de conocimiento del territorio, que estamos muy cerca aquí, esa vinculación de Doñana con el viñedo y el viñedo con Doñana, que hacemos también muchas referencias allí en el propio centro. Y, por supuesto, las bodegas, ¿no? Las bodegas actualmente son doce bodegas las que conforman la ruta del vino, que están repartidas desde aquí, desde el propio municipio de Almonte, con la cooperativa, Boyullos, Moguer, Rociana del Condado, Villalba del Alcor, La Palma del Condado, doce bodegas en total. Y, además, bueno, aquí os he hecho una pequeña representación de algunas de esas bodegas. Como decía, todas bodegas muy familiares, todas bodegas con pequeñas estructuras que muchas veces justifican, si se puede justificar de alguna manera, el que ese objetivo que también nos marcamos también desde esta ruta del vino, desde el patronato de turismo, pero especialmente desde la ruta del vino, es intentar posicionar también esos vinos del condado en la oferta gastronómica de la restauración y de los hoteles de la provincia de Huelva. A todos y cada vez más el consumo de no turístico, cada vez más que el consumo de no turístico, que también el consumo de vino, cada vez que la gente llega, va viendo más aficionado a este mundo. Aunque, como decía un amigo, la cerveza hace mucho daño al vino, y más en el territorio en el que vivimos, en Andalucía, pero sí es cierto que cada vez hay más demanda de gente que quiere probar el vino, que quiere probar el vino local. Y ahí sí es cierto que teníamos una asignatura pendiente. Vamos trabajando, como decía Maite, no nos cansamos, seguimos trabajando, seguimos apostando. Nosotros, evento que organicemos, siempre apostamos porque los vinos que se sirven, por supuesto, sean vinos del condado de Huelva, de cualquiera de las bodegas del condado, o incluso vinos genéricos de la denominación de origen, si tiene que ser, pero que sea vino del condado. Intentamos apostar porque la restauración, los hoteles, oye, vayan acercándose a esos vinos del condado y vayan poniendo en sus cartas esa magnífica variedad de vinos del condado que tenemos. Sabemos que un hotel es difícil y sabemos que además es un hotel es difícil porque esas pequeñas estructuras familiares imposibilitan de alguna manera que esa labor comercial llegue a tantísimos puntos en los que hay otros destinos productores de vino que nos llevan ventaja, pero bueno, se va haciendo un trabajo y cada vez, afortunadamente, se va viendo más en las cartas de los restaurantes nuestros propios vinos, ¿no? Y bueno, un poco todo esto ha supuesto que el enoturismo cada vez vaya teniendo las puertas más abiertas al visitante. Hoy día sí podemos decir que el condado de Huelva, la provincia de Huelva, el visitante que llega a los hoteles puede tener una experiencia enoturística. Con realidad, hay un producto que es perfectamente tangible y que es accesible. Aquí no he querido dejar tampoco de poner al Museo del Vino del Monte porque también está incorporado en esa ruta del vino del condado y que acabo de estar allí y también lo visitaréis. Y bueno, para dar un poco también dentro de esa faceta desde la propia ruta del vino y también desde el propio patronato provincial del turismo, ¿qué es lo que venimos haciendo para mostrar este porfolio, este producto de no turismo en la provincia de Huelva y especialmente en el condado de Huelva? Pues hemos hecho muchas, infinidad de catas dirigidas, aprovechando sobre todo las estancias de la temporada alta, que en los hoteles hay muchísima afluencia de visitantes, muchas veces de la mano del propio presidente de la DEO, que nos ha acompañado lentilmente y con su experiencia a enseñar cómo hacer una cata y sobre todo a explicar cada uno de los distintos tipos de vinos que se producen en el condado. Hemos hecho promociones dirigidas al público final para hoy mostrarles o invitarles a que se acerquen a la ruta del vino, que conozcan el centro de interpretación, a que conozcan las bodegas del condado. Hemos estado presentes en muchos eventos profesionales, tipo el Congreso Andalucía Sabor, en el que los vinos del condado dentro de ese congreso que se hace paralelo a la Feria Andalucía Sabor, donde están los principales restauradores y estrellas de Michelin, pues que todos los platos que se iban aderezando o se iban elaborando, todos fueran maridados con vinos del condado de Huelva. Hacemos, o hemos hecho en muchas ocasiones, cuando tenemos que atender a profesionales, bien del sector turístico, turoperadores, prensa especializada, etcétera, muchas veces las visitas que les metemos es, en vez de comer en un restaurante, lo llevamos a una bodega, le hacemos la visita esencia de la bodega, y le hacemos después una cata maridaje, que la verdad que la gente sale, más de uno sale más alegre de la cuenta, pero sí es cierto, pues es muy gracioso, porque muchas veces las catas dirigidas, una de las cosas más bonitas de una cata dirigida es que cuando terminas de catar todos esos vinos, si tú has probado, hay gente que se lo debe de íntegro, pero si tú al final dejas toda esa fotografía que yo he enseñado antes, es precisamente una de esas catas en la que te da la oportunidad de ver esa paleta de colores, como decía, tan bonita, de los vinos del Condado de Huelva, ¿no? Pero en esas catas dirigidas reconozco que la gente se hace siempre con productos autóctonos de Huelva, materia prima de Huelva, gastronomía de Huelva, con vinos del Condado de Huelva, y la verdad que la gente lo pasa en grande, ¿no? Todas esas acciones de promoción que hacemos en el exterior como patronato turismo para atraer gente al destino, desde el cemento de Gol, desde las ferias profesionales, etcétera, siempre vamos con el vino del Condado acompañándonos, ofreciendo degustación de vinos del Condado, etcétera. Hemos colaborado dentro del propio territorio con empresas que colaboran o que participan directamente de la ruta al vino con distintos elementos como son el otoño no gastronómico, que son una cantidad de actividades que se han hecho durante varios años, en el que desde prácticamente principios de octubre hasta mediados de diciembre, cada fin de semana pues se va haciendo una actividad toda vinculada con el vino, el Flamen Condado, visitas al viñedo, senderos a través de los viñedos, concursos de pintura, etcétera, 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 ¿no? Una infinidad de actividades, ¿no? Y bueno, de alguna manera un poco el patronato turismo, la ruta del vino por supuesto, la mancomunidad como hacía referencia al principio, que desde el principio han estado apostando por esa ruta del vino y ahora están trabajando también más directamente para tratar de involucrar esa ruta en Acevín, por supuesto la denominación de origen Condado de Huelva y el patronato turismo, pues estamos ahí trabajando para que el enoturismo siga creciendo, seamos cada vez más conocidos como un destino con la posibilidad de hacer enoturismo y poco más que añadir, podría llevar hablando mucho más tiempo de todo lo que hacemos y podemos hacer, pero creo que hay más gente que tienen que participar y tampoco os quiero aburrir en exceso, así que muchas gracias. Bueno, perdón, perdón, sí quería, que muchas veces la imagen valía más que mil palabras, un pequeño vídeo de eso que os hablo de que es la ruta del vino, que creo que va a ser más interesante, pero no está aquí, la verdad, está... A ver si está abierto, o no. No, ruta del vino, por la verdad, ruta del vino. Vídez, tiempo de trabajo, visita. Vídez, tiempo de trabajo, visita. Este es el per mío. El per mío, el tuyo debe de estar aquí. Aquí. Ahora. El vino es hijo de la naturaleza y la cultura, y la vid es sobre todo historia viva de cientos de generaciones. En este árbol genealógico tiene cabida el turismo, lo demuestra la ruta del vino del condado de Huelva, una amplia oferta etnoturística para todos los públicos, para el experto y para el neófito, para el amante de la naturaleza, para el que busca el arraigo de la tierra y para el que disfruta con las tradiciones y rastrea en los antepasados. También es una elección idónea para dar rienda suelta a los cinco sentidos, al contacto con caldos de primera calidad. Las bodegas del condado de Huelva abren sus puertas para mostrar la uva zalema, originaria de Huelva y otras variedades complementarias. Los bodegueros, entre la tercera y la cuarta generación familiar, exhiben sus obras, arte para los paladares. Legado histórico e innovación tecnológica. El resultado, un vino con una identidad, favorecido por unas condiciones climatológicas perfectas. Durante todo el año se puede recorrer un abanico de alternativas en torno a su producción y crianza. El centro de interpretación del vino del condado es un punto de apoyo para más de una decena de itinerarios diferentes. La gastronomía, el toro y el caballo, lugares colombinos, niebla, la madre del condado, el ferrocarril y Doñana, cómo no. Todo sabor. Sabor vistoso. Sabor con olor. Sabor escuchado. Sabor que se puede tocar. Sabor. Esto era todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora ya no vamos a parar. Hasta el año 2000, donde las dos operativas vinícolas que han llegado aquí, inclusive la gente se funciona y se quedan todos los dos. Hasta el año 2000, donde las dos operativas vinícolas que han llegado a la ciudad. No vamos a parar. No vamos a parar. No la van a parar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.